Desde el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del martes 16 de agosto de 2022. La liturgia está tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 28, verso 1 al 10. El Salmo Interrelacional. Deuteronomio 32. Yo doy la muerte y la vida. Y el Santo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 23 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos. En verdad les digo. Que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una buca, que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos dijeron, espantados. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se quedó mirando y les dijo. Es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús. Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús, en verdad les digo. Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se sienten en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en doce tribus, en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la vida pensamos todos mucho en lo material. Recuerdo que estaba yo en noveno grado de bachillerato de las calles y entonces visité una familia en Medellín, Antíoclo. Y me preguntaba cómo era mi itinerario de vida. Entonces les comentaba que fuera del estudio tenía, participaba en algunos grupos de la iglesia. Era cólito, era misionero, era catequista, ayudaba en los grupos juveniles, etcétera, etcétera. Y ellos lo que me preguntaron fue, ¿y cuánto le pagan por eso? Yo les dije, no, por eso no se cobra ni se paga. ¿Cómo así? Pero si ese es un trabajo. No, nosotros lo hacemos voluntariamente. Ah, pero debieran pagarles. Dije, no, no todo se hace por dinero. Bueno, en este comentario quiero hacer la explicación de este evangelio. Los discípulos, lógico, le preguntan a Jesús, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Lo hemos dejado todo por ti. Y entonces Jesús les dice, el que me siga, el que tenga la opción de vida, de dejarlo todo por mi causa, tendrá cien veces más de lo que el mundo le puede ofrendar. Y se sentarán en un trono para poder juzgar a las doce tribunas de Israel. Hermanos, qué bueno es cuando nosotros el camino de Dios lo hacemos en la voluntad de Dios. Y estamos nosotros al servicio de Él sin esperar nada a cambio. Particularmente, doy a conocer sobre mi experiencia de vida, he tenido más, mayor gratificación y recompensa y beneficio por un servicio que he realizado sin esperar nada a cambio, que lo he hecho desinteresadamente, esperando la retribución. hermanos, no todo se puede hacer por dinero. Lo material es superfluo, es pasajero. Ciertamente necesitamos del dinero para poder sobrevivir, para poder hacer el intercambio de las cosas que necesitamos. pero hermanos, el que camina en la voluntad del Señor, todo le va llegando, le va lleno. En esos días, miren, estoy acá en el valle y en esta semana casualmente el primero de agosto y hoy es dieciséis. Recibí una caja de una familia de Santander donde me hacía llegar unos productos que necesitábamos, todos, todos necesitábamos para la vida. Entonces, miren, es eso. Sin esperar nada a cambio y lo hicieron con corazón sincero, desde allá, desde Santander hasta el valle. Hermanos, y así también he recibido de otros lugares, pero ¿por qué? Por el servicio que realizo en nombre del Señor. Y es como la gratificación por ese servicio que nosotros hacemos, es la bendición que Dios nos da. Un amigo enfermo, Pastor Arroyo, y exactamente el 19 de julio en el aniversario sacerdotal, me dice, Padre, he tenido muchas bendiciones de Dios y quiero compartir con usted también esa bendición para que usted pueda compartir con otros. Y mandó una contribución para poder ayudar a otra persona. Pero parece ser como que si hubiese sido el Espíritu de Dios que lo hubiese hablado a él, porque justamente eso fue un martes y el día viernes anterior, el 15 de julio había hablado con una persona que necesitaba. Inmediatamente se le hizo entrega a esa persona para que pudiera satisfacer sus necesidades. Y así es la vida. Así va Dios día tras día bendiciendo. Y que Dios bendiga a esas personas de buen corazón a los que bendicen a este hermano nuestro Pastor Arroyo que está allí en cama que no se puede levantar, no se puede mover, no puede caminar. Que bendiga a aquellas personas de buen corazón que le están ayudando a este hermano nuestro a él y a su mamá, su mamá enferma de cáncer, él enferma de los riñones, y así sucesivamente que el Señor vaya multiplicando a esas personas y le siga acompañando día tras día. Hoy nos presenta mi querido hermano a San Esteban de Hungría, la liturgia. Esteban I, llamado también el San, ¿cómo fue el San? fue el último gran príncipe de los húngaros y el primer rey de Hungría. Probablemente nació en el año 975 en Estegón, Hungría. A los 10 años recibió el bautismo y tomó el nombre de Esteban. Diez años después se casó con Gisela de Baviera, la hermana del emperador Enrique II. Después de la muerte de su padre, disputó el trono con su pariente Hupán, quien era apoyado por un gran número de guerreros paganos. Cuando derrotó a todos sus enemigos, se dedicó a propagar la religión católica por todo el país y a acabar con la idolatría. Para ello, se autoproclamó rey y envió al obispo San Astrid a Roma, Italia, para pedirle al padre, al papa Silvestre II, que le concediera el título de rey. El pontífice respondió enviándole una corona de oro que utilizó en su ceremonia de coronación. Gobernó con sabiduría y prudencia logró consolidar la paz en su tierra con leyes inspiradas en las costumbres cristianas. Asimismo, estableció un arzobispado, seis obispados y tres monasterios benedictinos. Construyó varias iglesias a las que dotaba de los elementos necesarios y ayudó a los más pobres y a los oprimidos. También protegió la independencia de su reino forzando la salida de las tropas invasoras del emperador. Conrado segundo en 1030, murió en el año 1038 en Hungría, fue canonizado por el Papa Gregorio VII, séptimo en el año 1083. Padre de bondad y misericordia por intercesión de San Esteban de Hungría, te pido que bendigas a estos tus hijos, hermanos nuestros enfermos, para que tú les den la salud corporal y espiritual. A todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te pido Padre que los bendigas, que los acompañes, que los proteja y los libre de todo mal y peligro. Y a todos y cada uno de nosotros que hemos participado en línea de esta liturgia matinal Despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande. Bendiciones.